Un cabaleiro, ¿eh? Un caballero. ¿Y Ángela qué leva? Una armadura. ¿Y una? Espada. ¿Algo más leva un cabaleiro, Hugo? Un caballo. Y una cosa por la cabeza. ¿Seguro? Sí. Pues yo veo un caballo. ¿Os ocurre que podes continuar o conto? Con un regalo. Con un regalo. Con unos regalos. Y con una fiesta. Y con globos. Y con globos en el techo que están pegados. Y con acelis. Y con ameno. Y un feliz feliz. Y un feliz feliz. Celoy era amigo de Joan. E de Luisa. Y también eran amigo de Antón Patiño. Y amigo... De todos. A esa fiesta... De mi amiga. Y vos amigos también. A esa fiesta iría... Joan, Luisa, Lois... E a bruxa. Iría a bruxa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A bruxa quedó na sua casa, dinerea. E quedó muy triste. Pero Joan, ¿podelle pedir un desecho a bruxa? ¿E dónde puede ser a fiesta? ¿Puede ser no castelo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser a fiesta no castelo? ¿Sí? ¿En unha sala onde estén... Onde haxa moitos cadros? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Os cadros que fichestes vos? ¿Pueden ser? ¿Sí? ¿Y qué le podemos pedir a bruxa? ¿Sí? ¿Pero qué? A bruxa, Joan, ¿podelle pedir un desecho, no? ¿Sí? ¿Y qué desecho le puede pedir? Que sea más buena. ¿Que sea más boa? Que sea muy guapa y muy guapísima. ¿Y qué deseo le puede pedir? ¿Y qué deseo le puede pedir? Que saque a los personajes dos cadros. ¿Para qué? Para que bailen. ¿Y qué pedíamos a bruxa? Que se hagan en otro lugar. Los cuadros para que se pongan a bailar y que sea guapa y buena.